Muchas cosas podríamos decir sobre la soledad. Es un espacio de encuentro con uno mismo, es un momento de descanso de la agitada vida en sociedad, es un intervalo que puedes aprovechar para la creatividad. Pero, ¿qué pasa cuando la soledad te produce un sentimiento de amargura? Básicamente eso ocurre cuando sentimos que no estamos solos porque tengamos la opción, sino porque no tenemos otra alternativa. Hay una cita famosa de mi actriz favorita de todos los tiempos, Audrey Hepburn, que dice, no quiero estar sola, quiero que me dejen sola. Esta frase hace referencia a la soledad como un espacio necesario. En contexto, ella era una famosa estrella de cine con mucha gente interesada en lo que hacía, decía o vestía. Seguramente alguna vez has tenido algún problema que no sientes la confianza de contarle a nadie y prefieres aislarte como mecanismo de defensa. Es una forma de retrasar lo inevitable, que es confrontar la situación. De alguna manera estar solo parece un escape, pero en la situación inversa, cuando ese problema es algo que necesitas compartir para no desmoronarte y no hay a quien recurrir, la soledad es brutal. Porque cuando te aíslas para no contarle a nadie, eventualmente alguien llega para que te desahogues. Precisamente buscaste el aislamiento porque la compañía es una constante en tu vida. Pero cuando no es así, hallar a alguien para desahogarte se convierte en un desespero, porque entonces el vacío se hace más grande. Uno se pregunta, ¿acaso soy tan mala persona que no merezco a alguien que venga a confortarme? ¿Qué daño pude haber hecho? A veces no hay una causa aparente. En otras ocasiones sabes que tú lo has provocado. Hay una canción de mi compositora favorita, Irene Mardi, que se llama Another Way. Yo traduzco el título como, de otra manera. En la letra, la autora nos habla de que se despertó con el ruido de la gente gritando, debido a que se escandalizaron por un error que cometió. Voy a citar unos versos traducidos al español. Pero yo lloré, oh, como lloré. No sabía lo que estaba pensando, pero no podía ser negado. Podría estar yo en lo correcto, mientras todo el mundo alrededor estaba seguro de lo que encontró. Entonces yo me adelanté a la multitud y dije, hey, tal vez es de otra manera. Me siento como una extraña en lugares familiares. Me siento una extraña. Y menciono esto porque en ocasiones hemos hecho acciones que resultan conflictivas para los demás. Y estamos convencidos de que no hicimos nada incorrecto. No obstante, los demás forman su opinión sobre nosotros. Y entonces nos descubrimos sin alguien que nos apoye. Todo el mundo nos ha juzgado y no parecen dispuestos a perdonarnos. Y en ese sentido, lo único que resta para nosotros es comprender que el conflicto es inevitable, pero la guerra es opcional. Y tenemos que aprender a negociar con los demás si queremos que la situación se remedie, porque el tiempo no cura nada, lo hace el diálogo. Para alcanzarlo, tenemos que poner primero nuestros asuntos en orden, comprender bien la situación que estamos atravesando, y entonces explicar nuestra postura ante los demás y estar dispuestos a conceder los buenos argumentos de los otros. Para no quedarnos completamente solos, tenemos que aceptar que no somos perfectos, tenemos fallos. Y a veces hay que dejar que el orgullo quede dentro de un baúl y que se guarde allí por un tiempo. También existe el caso inverso, donde lo que han dicho otros es algo que a nosotros nos ofende, y decidimos dejarlos atrás porque creemos que es la única manera de seguir adelante con nuestras vidas. Pero entonces tenemos que reflexionar, ¿realmente esa gente de la cual me estoy distanciando es tan tóxica como yo la recuerdo? ¿O soy yo el que está exagerando sobre aspectos que realmente resultan superfluos? Ahora bien, la soledad amarga no es algo a lo que solo se llega mediante el conflicto con otros. Hay veces donde llegamos allí porque alguien más nos está arrastrando. Por ejemplo, en la película de Darren Aronofsky, Black Swan, nosotros podemos ver a la protagonista, niña Sayers, completamente absorbida por la madre. Trata de complacerla a un punto en el cual hace del ballet lo más importante en su vida. Y ella sabe que técnicamente es perfecta, otros así la reconocen, pero la falta de pasión y el goce resaltan por su ausencia durante los ensayos. A lo largo de la película podemos observar como Nina siente la imperiosa necesidad de alejarse de su madre para disfrutar su propia vida, porque la mujer siempre le está supervisando todo, tratando de convertirse en su mejor amiga, y no le dé espacio para que experimente cosas propias de su edad, inclusive con las drogas. Bien se dice que el problema no son las drogas, sino la drogadicción. Una vez al año no hace daño, una vez al mes que bueno es, una vez a la semana no es cosa sana, una vez al día que porquería, una vez a cada rato se descompone el aparato. Ese dicho varía dependiendo de la actividad, hay que tomarlo en cuenta porque a veces lo que nuestros padres o los moralistas de la sociedad nos dicen que es malo, en realidad son buenas experiencias disfrutables que se convierten en anécdotas memorables. Sabemos que no es bueno hacer cosas dañinas únicamente por la compañía, pero también sabemos que evitar lo exótico eventualmente nos lleva al aislamiento. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo de jugar fútbol en la cancha del barrio solo por miedo a los balonazos, o solo se quedan observando cuando bien podrían divertirse un buen rato, o peor, se van del lugar. Hay gente a la que le invitan a un billar o a bailar y no van por los prejuicios que tienen de ese tipo de lugares, porque creen que si van se les obligará a embriagarse o se les pone en algún tipo de peligro. Pero hay que recordar esto, cuidarse no implica aislarse. Siempre puedes decir que no, pero a los vicios, a las malas prácticas, no a la compañía, porque muchas veces por menospreciar la interacción con los demás, te pierdes de momentos que el tiempo evitará que tengas la oportunidad de vivir en un futuro, y que cuando lo miras en retrospectiva, te das cuenta de que realmente no era algo tan grave como lo creías. Más allá de todo lo anterior, la soledad se llega a dar principalmente por un fenómeno propio de la vida en la ciudad. Muchos padres suelen mantener a sus hijos encerrados en casa por miedo a que les pase algo fuera del hogar. Sin que sus vástagos lo adviertan, sus rutinas se convierten en ir de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Y los padres viven de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Si las carencias económicas no lo permiten, entonces la casa es el único lugar de esparcimiento durante los fines de semana. Si tienes acceso a la tecnología, puedes conseguir una consola y jugar en línea con otra gente. Inclusive puedes hacerlo desde el celular con algunos juegos, pero creo que si alguien se siente amargamente solo, es porque no cuenta con dicha tecnología para distraerse y conversar aunque sea con extraños por internet. Aunque la verdad en mi experiencia, ni siquiera teniendo el acceso es garantía de no sentirse solo, porque la mayoría de las veces la gente solo quiere jugar rápido y ni encienden el micrófono. Y cuando tienes que jugar misiones conjuntas, es todo un calvario. Esencialmente cada situación que pudiéramos describir sobre estar solo es tolerable. El problema es cuando todas se juntan y no existe el modo de subvertir la situación. Muchas veces no entendemos por qué estamos en ella en primer lugar. Por lo regular tratamos de conectar con la gente en una conversación. Pareciera que a pesar de nuestro entusiasmo, algo provoca que se alejen. ¿Por qué sucede eso? Solo hay que observar las diferentes etapas de la vida. Cuando los niños interactúan entre sí, no tienen problema alguno en hacerse amigo de cualquiera disponible para jugar. Llegada la pubertad, esto es más difícil. Para la adultez, todos son muy reservados. Esto se da porque entre mayor interacción tenemos con la gente, más expuestos quedamos a conflictos de interés, engaños, robos y traiciones. De niños confiamos en todos y poco a poco los demás nos dan experiencia con el trato que nos dan. Aprendemos a no ser tan crédulos, abiertos ni tan compartidos. Por lo tanto, al interactuar con los demás, no somos entusiastas ni tampoco antipáticos. Simplemente somos corteses y vemos poco a poco con quienes podemos acomodarnos. Damos una breve y hasta podríamos decir seca explicación sobre nuestros intereses. Y solo si la otra persona nos pregunta, damos más detalles. Ya sabemos que lo que a nosotros nos gusta no es precisamente algo que sea del agrado de los demás, o siquiera algo que conozcan. Por lo general, la adolescencia se caracteriza por descubrir cosas diferentes a las que estamos acostumbrados desde la infancia. Es una etapa en la cual empezamos a reunir los elementos de nuestra identidad que al llegar a la adultez, comenzamos a pulir. Eso implica un intercambio cultural entre nosotros y la gente que vamos conociendo. Habrá puntos en común que facilitarán empatar nuestros referentes. Si por algún motivo, en vez de convivir más con gente de nuestra edad, permanecemos pendientes de consumir entretenimiento como libros, videojuegos, series y películas, hay una gran probabilidad de que se dificulte nuestra interacción con otro tipo de gente. Esto no suele suceder con la música o las películas, porque estas son más fáciles de compartir, pero normalmente cuando hablas con otras personas sobre libros, series animadas o videojuegos, es algo difícil que sepan de qué les estás hablando, y se dificulta aún más si en vez de explicarlo despacio, actúas con mucha efusividad al respecto. Cuando saturas a la gente de información, se incomoda y se aleja. La interacción, a pesar de lo fácil que parece, en realidad es todo un arte que aprendemos a lo largo de toda la vida. No es mi afán generalizar, pero hay una tendencia muy grande en la gente que gusta de libros, series animadas o videojuegos, por compartir de modo muy entusiasta su afición con otras personas. Y esto se debe a la diferencia que hay entre personas que interactúan frecuentemente con otra gente para crear nuevas experiencias y quienes prefieren discutir sobre lo que consumen. Es más fácil hallar con quien hablar sobre nuestros gustos con gente desconocida e interesada por los mismos productos que conseguir alguien cercano para lo mismo. Puede suceder, pero no es tan fácil. Un aspecto que más afecta sobre la soledad es la falta de cercanía con otro ser humano, porque fácilmente podemos hallar con quien hablar a través de redes sociales. Hay muchos grupos de interés en una amplia variedad. Gracias al teléfono, mucha gente puede abrirse grupos de WhatsApp, Discord, entrar a foros de Reddit y discutir sobre prácticamente cualquier tema. Pero es muy distinto a ver las reacciones en un tiempo real de una persona, apreciar la espontaneidad, ocurrencias y quedar envueltos en la impredecible realidad que lo circunda. La soledad puede ser aplastante, pero no es inevitable. En cualquier momento puedes buscar algún medio para interactuar con otras personas, hacer amigos. Si tienes la suficiente paciencia, no es complicado. Por otra parte, el romance requiere de mayor paciencia, en tanto la atracción física es fundamental. Pero esto no significa que ser feo te condene a ser un marginado, porque en gustos se rompen géneros y no es una frase de comedia. La gente es muy rara y se prende con cosas muy, pero muy extrañas. Y de hecho, cuando lo pones en perspectiva, te das cuenta de que también eres parte de esos raros. Mujeres flaquitas de ojos grandes, una delicia. Mujeres altas y musculosas, otra delicia. Hombres muy altos y regordetes, madre mía. Hombres flaquitos y chaparritos, todo un encanto. Narices aguileños y largas. Barbillas partidas, cuadradas o puntiagudas. Cejas tupidas, escasas o apenas delineadas. Un poco de estrabismo, solo hay que hallarle el gusto. Hay mucha belleza fuera de las apariencias convencionales, pero necesitamos saber apreciarlas con detenimiento, porque cuando aprendemos a encontrar la belleza oculta en las personas, es más fácil que se den cuenta de la nuestra. Y aunque suene a reflexión barata, es una verdad muy cierta, porque en tanto dejamos de juzgar comparativamente lo que es más bello y más feo, poco a poco empezamos a vislumbrar las cosas tal cual son. Ya el bueno de Shakespeare tenía esa cita en Romeo y Julieta, esa que a cada rato les repito, el amor de los jóvenes proviene de los ojos y no del corazón. Para saber amar hay que aprender a madurar, y para ello hay que superar el mundo de las apariencias, porque cuando solo buscas a las más bellas, repentinamente una te hace caso, crees sacarte la lotería, pero un día enloquece y te apuñala en un hombro. Bueno, si el video te gustó regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte. ¡Gracias!